Médicos y científicos de la Universidad de Pensilvania y del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos realizaron un experimento con tecnología láser. Esos destellos verdes son partículas de saliva que emanan nuestro cuerpo al hablar. Esas secreciones son los principales medios de contagio de COVID-19. En la mayoría de casos, son imperceptibles y una gran porción llega al suelo sin representar peligro. Pero otras permanecen flotando en el aire y pueden alojarse en otras personas y contagiar. Ahora miremos qué pasa cuando se usa mascarilla. Una reducción completa de estas gotas de saliva. Por eso se vuelve importantísimo el uso de esta herramienta que te puede salvar la vida. En Quito, utilizar la mascarilla es obligatorio cuando sales al espacio público. Si no la usas, podrías recibir una multa que va desde 100 dólares. Así que cuídate y cuida a tus seres queridos. Quédate en casa. Disciplina para volver.